Soy Elsa García y mi familia forma parte de la comunidad de la Universidad Veracruzana. Me siento orgullosa de haber apoyado comprando un boleto del sorteo UV y de ser una ganadora. Tú y yo tenemos la responsabilidad de contribuir en la formación de talentos. Sigue apoyando a los estudiantes UV y gana con tu universidad. Segundo Gran Sorteo UV